Muy buenas. El programa de hoy trae mucha tela que cortar. Quiero hablar bastante de algunas de las novedades que os traigo, así que no me enrollo. ¡Bienvenidos! Esto es Comic Scene. ¡Empezamos! Como os decía, os traigo de nuevo 7 novedades. Bueno, novedades relativas. Hay alguna cosita que es de finales del año pasado, puede ser. Sí, de finales del año pasado. Pero bueno, no deja de ser algo relativamente reciente en términos de publicación. ¿Con qué empezamos hoy? Empezamos con Lunar New Year Love Story. Lunar New Year Love Story es un cómic editado por Macmillan, escrito por Zhen Luan Yang y dibujado por Liu Yen Pham. Mouthful, como dirían en inglés. Zhen Luan Yang, probablemente os suene, es un autor que lleva pegando bastante fuerte desde un lustro atrás. Fue el responsable de American Born Chinese, de Superman vs el clan. American Born Chinese como actor completo, Superman vs el clan solo en los guiones. Recientemente en DC publicó también Monkey King, creo que se titulaba. Una extraña historia que tenía como protagonista al rey mono, al rey mono de la mitología china, pero lo mezclaba con Batman y Robin y... En fin. No estaba mal, pero vamos, era una lectura bastante intrascendente. Y con Lunar New Year Love Story, Yang se mete de lleno en algo que ya había hecho más o menos en American Born Chinese, en Dragon Hoops. Es un cómic de esos que decía yo la semana pasada, bueno, en el programa anterior, que dan calorcito. La historia gira en torno a una chica que cree a pies juntillas en San Valentín y se ha dedicado toda su infancia y comienzo de su adolescencia a escribir postales de San Valentín para todos sus compañeros de instituto, pero cuando empieza a descubrir cosas acerca de su madre, que nunca ha estado presente, la madre se fue por motivos que al principio no se saben, la relación con su padre empieza a verse deteriorada, sus relaciones personales con gente de su edad no funcionan del todo bien... San Valentín, que se aparece, o se le aparece, o de su imaginación, evidentemente, no es que se le aparezca San Valentín, pues le da un año para lograr encontrar el amor verdadero. Y en ese año, pues, pasan muchas cosas. La mejor cualidad que tiene este Lunar New Year Love Story es hacer que tanto la protagonista, como su padre, como su abuela, son todos de origen vietnamita, como los compañeros de instituto, la mejor amiga de la protagonista, los dos posibles intereses románticos, el tío de ellos... Hay todo un corpúsculo de personajes que son súper entrañables. Y lo son tanto que, claro, uno termina desarrollando una conexión inmediata con muchos de ellos. Es imposible no retrotraerse a cuando uno era adolescente y pasaba por lo que está pasando a ella. Ahora, cuando uno es adulto, es imposible no ver las cosas como las ve el padre de ella, aunque ella no termine de verlas. Se nos viene a la cabeza el típico comportamiento de las abuelas, que sólo quieren que comamos, que comamos, que comamos... Todo eso está aquí y mucho más. El que la historia gire en torno al Año Nuevo Lunar, que es una tradición oriental, está muy bien hilvanado. Todo además queda rubricado por un dibujo, el de Leuven Pham, muy bonito, muy acorde con ese calor que nos da la historia. No sé si esto terminará apareciendo aquí o no, pero si sois angloparlantes, yo de vosotros lo buscaría. Y le doy un 9. Y de Estados Unidos nos venimos a España, al sur de España, porque la editorial sevillana Samarkanda publicaba a finales del año pasado, o comienzos de este, no sabría muy bien deciros, un libro titulado 50 cómics que debes leer antes de morir. Y podréis decir, con la cantidad de cómics que tú tienes de verdad caes en la trampa de comprarte libros de 50 cómics que debes leer antes de morir. No. De hecho, no es un libro que me habría comprado, pero se da la circunstancia de que uno de los dos autores que firman este libro es mi compañero y amigo desde hace muchos más años de los que estaría dispuesto a admitir que uno ya tiene una edad, Mario Olivera. Le acompaña a Salva Spinn. Sí, ese Salva Spinn. Y el libro queda estructurado en cinco capítulos. Uno dedicado a varios títulos de Marvel. Otro dedicado a varios títulos de DC. Otro a la escena independiente estadounidense. Otro al manga. Y otro titulado BD que aglutina cómics a nivel europeo. Tanto Allende las fronteras de los Pirineos como Español. La selección. La selección es la que es. Meter 50 títulos y decir que son los que te tienes que leer antes de morir es tremendamente reduccionista considerando que, no sé, mi biblioteca ya va por los tres mil y pico y creo que un 80% si te gustan los cómics serían de obligada lectura. Entonces, bueno, creo que libros como este sí que son muy necesarios para meter a gente nueva en el mundillo y que arranquen con ciertos referentes. Aquí en Marvel pues está el Born Again, está Next Wave porque quiero recordar que a salvo a Sping le mola muchísimo Next Wave. En DC pues está Año 1 y La Broma Asesina y El Regreso del Caballero Oscuro, quiero recordar. En la escena independiente está Hellboy y está Mouse y Bone. En el manga está Dragon Ball. En la BD europea está Mortadero y Filemón y Puerto Prohibido de Teresa Radice y Stefano Turconi. En fin, una selección muy ecléctica que evidentemente debe ser muy ecléctica porque, insisto, son 50. Pero Mario me comentaba hace poco que, bueno, le están dando vueltas a sacar un segundo libro. Bueno, veremos a ver cómo sale. El libro se lee muy rápido porque mi compañero escribe de forma muy amena y Salva Sping también. Los dos escriben de forma muy amena. No le voy a poner nota porque creo que no es calificable. Es un libro de referencia que tener en la telebioteca si vais a arrancar con este proyecto de locos que es ser coleccionista de cómics. Pero mola. Volvemos a Estados Unidos y os traemos Issun Boshi. Issun Boshi, que no es novedad. Este cómic tiene ya un par de añetes, aunque se publicó en Francia el año pasado, ahora en tapa dura. No sé si a lo largo de este mes o el mes que viene salía en tapa blanda, de nuevo en Francia, que lo publica ediciones Le Lombard. Es un TVO firmado por Ryan Lang, un dibujante proveniente del mundo de la animación. Algo que se nota a la legua cuando uno empieza a leer esta historia de un pequeño samurái. El cómic en realidad se llama Issun Boshi, Le Petit Samurai o The Small Samurai. Es una gozada de principio a fin. No me lo he pasado tan bien leyendo un cómic que no sabía de qué iba porque fue ver la portada y dije esto tiene que ser mío. Sigo haciendo esas cosas de vez en cuando, lanzándome a un cómic por la portada. Y aunque está en blanco y negro y es algo que de vez en cuando, a sabiendas de cómo colorea este hombre por la portada, hubiera sido deseable que la historia hubiera estado en color, sobre todo por la espectacularidad que hay en ciertos pasajes. Pero funciona muy bien. ¿De qué va Issun Boshi? Pues de un pequeño samurái. Un hombre y una mujer que le ruegan a los dioses que por favor tener descendencia y los dioses se encargan de hacer reencarnar una quinta parte del poder celestial en un samurái, una especie de pulgarcito que tiene muchísima fuerza, que entra para ser súper poderoso y que se deberá enfrentar a un demonio que pretende conseguir esas cinco partes en las que los dioses dividieron el poder celestial. Y en fin, muy bueno. El dibujo y la narrativa son acojonantes. Hay una combinación entre un aspecto bastante costumbrista, no es que el Japón feudal, que es más o menos la época en la que se desarrolla, salga muy representado, pero bueno, hay momentos para la calma. Pero la mayoría de los momentos son escenas de combate súper bien planificadas, espectacularmente dibujadas, de una épica que aplasta. La sensación que queda cuando uno termina de ver Isunboshi es, por favor, que hicieran una peli de animación de estos. Sobre todo después de haber visto hace poco Blue Eye Samurai, la miniserie de 10 episodios que se estrenaba en Netflix a finales de año, porque es que el rollo de animación que trae el dibujo de este cómic pegaría de escándalo en una serie que incluso se podría permitir, si quisiera, hacerse en blanco y negro como esto y estoy seguro que nos volaría la cabeza. Y tanto es así que le doy un 9,5. Volvemos al viejo continente, ya nos vamos a quedar aquí para los cuatro títulos que nos quedan por hablar. Y empezamos por Johnny Red The Hurricane. Johnny Red The Hurricane es un álbum publicado por Cartem Comics, con la habitual calidad, excelsa calidad, cabría decir, con la que Cartem cuida cada producto que saca al cabo del año. Es increíble además que hayan conseguido hacerse su hueco dentro del complejo esquema de editoriales en España. Y, bueno, este volumen recopila la miniserie del mismo título, publicada por Rebellion, editorial británica, y firmada por Garth Ennis, y ya con eso yo creo que lo habríamos dicho todo, y dibujada por Keith Burns. La temática del título recoge un cómic muy legendario dentro de la escena británica del noveno arte, que se llamaba igual, Johnny Red, que seguía las aventuras de un aviador durante la Segunda Guerra Mundial. Algo que ahora mismo tenemos muy presente en televisión, porque Apple estrenaba hace muy poco Masters of Ea, la tercera producción de Steven Spielberg y Tom Hanks en torno a la Segunda Guerra Mundial, después de Hermanos de Sangre y The Pacific. Y claro, leer esto es tener en la cabeza tanto Banos Brothers o Hermanos de Sangre y The Pacific, y ahora Masters of Ea, nos han traído, y todo lo que ya uno lleva en la mochila, sí, sois como yo, un amante empedernido de todo lo que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, por muy mal que pueda sonar eso. Johnny Red es una historia de estas que se nota que a Garth Ennis le gusta escribir. De hecho, no es la primera que Garth Ennis escribe sobre la Segunda Guerra Mundial. Me convence mucho más este Garth Ennis que el Garth Ennis, por ejemplo, de Cross, que era el desatado, el típico Garth Ennis que, venga, soltamos burradas porque sí, no llega a la altura, aunque no se queda muy lejos de la que considero mejor obra de Ennis, que es Predicador. Es muy curioso que, mínima reflexión entre paréntesis, tanto Ennis como otro peso pesado del mundo del guión en este universo del cómic, Neil Gaiman, dieran con su título más potente, en el caso de Gaiman, evidentemente estamos hablando de Sandman, en el caso de Ennis, aunque con más recorrido que Gaiman cuando Gaiman escribe Sandman a principios de los 80, con Predicador, y después se hayan disuelto, Gaiman ha escrito aquí y allá, en fin, pero nunca ha alcanzado la solidez que alcanzó con Sandman. Paréntesis dentro del paréntesis, ver la serie de Netflix es una pasada. Cierro primer paréntesis. Pero Ennis tiene otras cosas muy potentes. Ahí está su Punisher, que es lo mejor que se ha hecho con Frank Castle en la historia del personaje, desde que lo inventaron durante la década de los 80. En fin, cierro segundo paréntesis. Que no es el mejor Ennis, pero está ahí, ahí. ¿De qué va Johnny Redd? Un multimillonario, han encontrado un caza destruido de la Segunda Guerra Mundial 50 años más tarde, 60 años más tarde. Quiere rehabilitarlo y reconstruirlo y comienza un proceso de investigación para dar con la historia del piloto de ese caza. Casualidad, descubre que en Rusia hay un tipo que conoce la historia porque este piloto, que era inglés, formó parte de una unidad rusa que combatió contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, durante la Batalla de Stalingrado. Que, dicho así, Batalla de Stalingrado suena corto, pero la Batalla de Stalingrado fue muy larga. La acción no para. Ennis hace lo que mejor sabe hacer, que es escribir personajes. Lo único que tenemos que lamentar a medias es la elección de Keith Burns. De nuevo, en ese paralelismo que establecía entre Ennis y Gaiman, nunca han elegido muy bien a los dibujantes que los acompañan. Que sí, que Steve Dillon era súper efectivo, pero no era un dibujante para perder la cabeza. Que sí, que todos los dibujantes de Sandman le iban como anillo al dedo a la narración. Pero convendréis conmigo que, en cuanto a dibujo, habría que sopesar un poco entre la adecuación y lo estéticamente agradable a la vista. Y hay páginas de Sandman que son... Ya, me perdonáis los fans ultras de Sandman, ¿vale? Yo soy uno de ellos, pero aún así le veo sus cosas. Entonces, Keith Burns tiene un estilo de dibujo muy sucio. No cuida las expresiones. Cuida poco la anatomía. Pero todo eso lo logra suplir con unas escenas de combate aéreo de... Vamos, de hecho, el tío que es pintor de la Segunda Guerra Mundial, que ganó el año pasado el premio de no sé qué asociación británica a la mejor pintura de la Segunda Guerra Mundial. No sé si está incluida en el volumen, pero al final del volumen Cartem incluye bocetos y tal. Incluye varias pinturas de este hombre y son espectaculares. El problema es que todo aquello que pinta muy bien en cuanto a maquinaria de guerra no lo logra pintar tan bien en cuanto a personajes. Y claro, queda una mezcla que no termina de funcionar como si habría funcionado en manos de un dibujante algo más efectivo, sobre todo cuando de los diferentes actores que conforman el elenco de este Johnny Redd estamos hablando. Aún así, una lectura muy potente a la que le damos un 8. Bajamos un poquito en la actitud y nos metemos con Brigandus. Es el nuevo proyecto de Hermann, Hermann Hupe, autor de origen belga y solo con deciros que de Maya y las torres de Boa Moë creo que lo digo todo, que sigue en activo a pesar de su avanzada edad. El chaval ha superado ya con creces los 80. Y en Brigandus se une de nuevo a su hijo, a Yves H, para traernos la historia de un soldado romano en territorios británicos que se tiene que enfrentar con los pictos. A ver, si solo con estas cuatro pinceladas que he dado acerca del guión suena mucho. Esto, en fin, yo creo que el referente inmediato es Gladiator, pero sin la épica que Rindy Scott le mete a su cinta. Hermann se caracteriza, y cualquiera que se haya acercado a las torres de Boa Moë sabe de lo que estoy hablando, por ser un autor que aterriza mucho a nivel de fango sus narraciones. Y aquí, con este Brigandus, que es un soldado, una mole humana, capaz de cargarse a todo lo que se encuentre por delante. Entronca en esa misma línea de suciedad. Su dibujo ya no tiene la limpieza que tenía en el pasado. Entiendo que, bueno, por las cuestiones de edad. Sigue nadando muy bien, de manera muy efectiva. El problema es que la historia es un hilo que, bueno, no da para mucho. Solo van a ser dos álbumes. De hecho, me sorprendía cuando me llegaba hace unos cuantos días este primer álbum de Brigandus, porque en Francia lo han publicado a principios de enero. Se han dado muchísima prisa en Cartem para traernos luego a España. Lo cual es de agradecer. Gracias. Cartem. En fin, una lectura breve, concisa. No aporta mucho al peplum, que es al género en el que cabría enmarcarlo. Ya sabéis que el peplum es como se denominaba el cine de romanos. Se deja leer, que ya es bastante. Le damos un 7,5. Nos quedamos en Francia y os traemos Frontier. Frontier o Frontier, si lo queréis decir en Francia. Es lo nuevo de Singelin, el autor de PTSD, que el año pasado nos traía grafito. Frontier también viene de mano de grafito. Fue publicada por Rue Deserves en sus sellos 619, segundo semestre de 2023. Es un título que está arrasando en el país vecino, que ya ha conseguido varios premios. El último creo que ha sido en el festival de Angoulême, que estamos ante ciencia ficción de la potente, de esa que te coge por los huevos, te atrapa cuando llevas cinco páginas y no te suelta hasta la doscientos y pico cuando terminas extasiado por lo que acabas de leer. El dibujo de Singelin, si sois de los que visteis o leísteis, mejor dicho, PTSD, las siglas de síndrome postraumático. El dibujo de Singelin es de herencia claramente oriental. Sus personajes cabría denominarlos como SD, entendiendo por SD no un sello de distribución, sino súper deforme, ¿vale? Este típico personaje cabezón del manga. Pero es un dibujo que en ese sentido, en el sentido de los personajes, es tan cuqui que conquista nada más verlo. Pero no se queda en lo cuqui, que ya nos valdría, ¿eh? Sino que añade una componente alucinante en cuanto a diseños de escenarios, escenarios exteriores e interiores de vestuarios. Se desarrolla en un futuro en el que la humanidad ha conquistado Marte, la Tierra está hecha mixto, hay mucha gente que vive en estaciones espaciales dispersas por el Sistema Solar y hay por ahí un entramado que no voy a revelar porque creo que vale la pena que os acerquéis y vais a tener la oportunidad en breve porque, aunque nosotros ya lo hemos leído, Grafito saca este título en creo que dos o tres semanas. La edición de Grafito es espectacular, es ligeramente más recortada que la de Rue de Serre, pero aún así, Grafito cuida mucho el producto que saca, igual que decíamos de Tartem, y aunque es un sello del que nos gustaría ver más, entendemos la complejidad de sacar adelante lo que sacan a lo largo del año y le agradecemos enormemente el esfuerzo que hacen para traernos cosas como esta. Creo que no me equivoco, igual que creo que no me equivocaba nuestro primer programa cuando decía qué piezas iba a formar parte de lo mejor del año, si os digo que Frontier va a formar parte de lo mejor del año. Es una lectura que apasiona, que tiene mucho de eso que hace genial a la buena ciencia ficción, que es reflexionar sobre nuestro mundo presente desde una perspectiva futura. Lo hablábamos la semana pasada con Clear de Scott Snyder y Francis Manapool. Solo podemos esperar a que lo siguiente que nos traiga Singeling después de PTSD y este Frontier nos vuelva a volar la cabeza como nos lo ha volado ya dos veces. Le damos a Frontier un 9,5. Y terminamos con una de las mayores sorpresas que me he llevado en los últimos tiempos. No porque la lectura sea un sorpresón, simplemente porque el hecho de que se haya publicado algo como Carlos Pacheco, Los Años Forum, es para celebrar. Carlos Pacheco, Los Años Forum, como su propio nombre indica, es un volumen enorme, publicado por Dolmen, en el que la editorial mallorquina recoge la totalidad de las portadas que el fallecido artista sanroqueño dibujó durante finales de los 80 y los dos primeros años de los 90 para las ediciones españolas de material Marvel clásico, publicadas evidentemente por Forum, aquel sello de Planeta que tantas alegrías nos dio a los lectores de hace cuatro décadas. ¿Qué tiene este libro de especial? Bueno, pues al margen de recuperar algo que, si no tenías los números aquellos de clásicos Marvel, no había forma de conseguirlo, algunas de estas portadas aparecían en aquel libro que se llamaba La aventura gráfica de Carlos Pacheco que Planeta publicaba a finales de los 90, con material inédito del autor. De hecho, la idea inicial, según dice el artículo con el que se abre la lectura, era haber reeditado, porque muchas voces son las que lo reclaman, la aventura gráfica de Carlos Pacheco, pero por el camino se planteó, porque nos recuperamos, las portadas, las alucinantes portadas de los clásicos Marvel de Pacheco. El resultado es un libro hecho con el corazón, con un mimo y un cariño por el autor que, en fin, aquellos que lo conocimos, la congoja es algo que os va a atrapar en muchos momentos, porque sí, porque es inevitable estar viendo los dibujos y leyendo las reflexiones de gente como Jesús Medino, o Koldo Azpirtate, o Rafa Marín, o Carlos Jiménez, y no soltar una lagrimita porque perdimos a alguien muy importante dentro de nuestra industria. Cabría afirmar, y no nos estaríamos equivocando, que sin Carlos la industria española del cómic no habría sido lo que es ahora mismo. Os parecerá una exageración, pero así de puntal es su papel, o fue su papel, en abrir fronteras hacia Estados Unidos, y a que muchos de los autores que hoy trabajan para editoriales estadounidenses, Marvel y DC, entre otras, lo hagan guiados por el impulso que él cogió a principios de los 90. Es un libro que rezuma amor, no solo hacia Carlos, sino hacia el medio, hacia ese cómic por el que tanto sudó nuestro queridísimo dibujante, y se le podría poner alguna pega. Algunas de las portadas están reproducidas a más pequeño tamaño. Entiendo que por cuestiones de maquetación yo no le voy a poner ninguna pega, me parece un libro redondo, me parece un libro de 10. Creo que es un libro muy necesario para honrar la figura de un autor que tanto dio por el noveno arte español. Hay reproducciones rescatadas directamente a tinta que ha proveído para la ocasión su hijo Alejandro. Esos instantes en los que te puedes asomar a la tinta de la portada y verla coloreada son instantes únicos que te hacen valorar muchísimo el haber podido asomarte a este volumen y solo podemos darles las gracias de corazón a la gente de Dolmen por haber apostado por algo tan jodidamente bonito. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. No os voy a pedir lo típico de suscribiros, darle a la campanita, aunque ya lo he hecho, de manera subrepticia. Solo espero que estéis aquí para la próxima semana. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos TVOs, paz.